Ya son demasiados días sin electricidad. Nuestros vecinos del mundo rural principalmente, también del mundo urbano, pero del mundo rural han perdido sus alimentos. Ya más de cinco días sin electricidad. Los pequeños empresarios que han congelado sus producciones también han tenido pérdida importante. Por ese motivo la municipalidad está preparando una demanda colectiva contra las compañías de electricidad para que de alguna forma se reponga, se rezaga esta pérdida que han tenido cientos y cientos de vecinos del mundo rural principalmente. Hacemos un llamado a los vecinos, vamos a estar esperando durante diez días. Hemos incorporado un equipo de jurídica para que pueda recibir todos los reclamos que hayan. Les pedimos que traigan fotos de las pérdidas que han tenido, todo tipo de documentación que nos pueda servir para hacer esta demanda. De verdad, hacemos un llamado a las compañías, esto no puede seguir esperándonos, ya es demasiado, ya van más de cinco días. La situación es apremiante. Gracias. Gracias.